hola que tal chicos y chicas les hablan Sgamer y bienvenidos a un nuevo vídeo de Overcooked o como yo le digo cocineros locos estoy nuevamente con tomatillas y vamos a por el nivel 1.2 vamos a ver qué tal en el pasado no fue excelente sacamos tres estrellas un poco descoordinados pero vamos mejorando poco a poco ok así que vamos allá vale es el que me gusta siempre que está mamadísimo no es el que me gusta dale dale ah no verdad es el que me gusta a mí no te pasaste bueno voy por el original este este que es un poco loco dale ve a ver eso ok otra vez con los cocineros locos vamos a ver qué tenemos que hacer aquí cebolla igual dónde está la cebolla la cebolla no yo no voy a agarrar ahí la cebolla ajá la pico te la doy en un pedato no no tienes que cocinarla no tengo que cocinarla tengo que cocinarla aquí tengo que cocinarla dame dame pero sigue una de cebolla una sopa de cebolla no se la agarro por aquí y la he hecho dame otra cebolla eeeh esta gente atravesada vale eeeh sigo por aquí voy a aprovechar de picar por acá vale pero voy a esto ya está listo dame un plato y la pongo por acá vale excelente eeeh la otra es de tomate la otra es de tomate hazla de tomate yo con la de cebolla yo hago la de cebolla pero escúchame yo con la de cebolla tu 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 mejor puede pasarme y yo y yo pico pica yo pico bueno pero es que estas atareado es que me vuelvo a la boca esta ya esta lista oh no le falta un tomate le falta un tomate le falta un tomate no lo pongas dale dale yo voy a buscar el tomate apúrate apúrate a eso ya esta listo o no 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 que este que le falta le faltan dos ajá se acaba se acaba viste dejamelo dejamelo el extintor intentor 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 yo voy a gastar este de cebolla pero que tu eeeh falta falta uno de cebolla que pasa con esto no se como lo lanzale eso eso ay esto ajá y ahora que hago con esto lo voy a en la basura en la basura y me da un ah vale 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 y colocamos una de cebolla rápido ya perdimos ,? oi,my Hamburg una de cebolla vamos a hacer una de cebolla rápido una de cebolla rápido necesitamos una de cebolla ahi esta eeeh necesitamos otro de tomate voy a hacer del de tomate no yo vale vale porque la olla esta por alla ah yo la de cebolla y la de cebolla Yo voy a hacer el tomate Ahora hay que limpiar platos Hay que limpiar platos No, creo que estamos mal, ¿viste? Estamos mal, estamos mal perdiendo Estamos muy lentos Exactamente, estamos muy lentos Dame otra, no, es que aquí Estoy limpiando los platos Estoy limpiando los platos ¿Qué estás haciendo? Ah, limpiando los platos Que nos faltan platos Necesitamos una de cebolla Y no voy a decir, está listo Hay que tirar el plato para el piso Tirar el plato para el piso Agárralo No puedo agarrarlo ¡Quítalo de ahí! ¡No! ¡No, pero hemos que agarrar la cebolla! ¡No! ¡Eres cintor! Siempre tienes que... ¡Eres cintor! Pero ¿por qué las suyas están ahí? No sé ¿Quién las estás pasando para allá, tú? ¡No! ¡El plato está en el piso! ¡Agárralo! ¡Eso! ¡Vale! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Nomás perdí! ¡Es cebolla, cebolla! ¡Cebolla! ¡Dame cebolla! ¡Vamos a perder! ¡Vamos a perder! ¡No! ¡Ya perdimos ahorita! ¡Mira! ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¡Tiempo! ¡Rayos! ¡Dime! ¡Dime que vamos a ganar más de tres estrellas! ¡Uno! ¡No! ¡Ganamos una estrella! ¡Eh! ¡Vamos a volver a comenzar! ¡Vamos a volver a comenzar! ¡Está difícil! ¡Pero vamos a coordinarlo mejor! ¡Eh! Tú A ver Yo pico Yo pico Y Cocino Pico y o sea Pongo las cosas A cocinar Y tú me pasas Me pasas La cebolla del tomate Y entregas la comida Tienes que ponerme los platos Y lavar los platos Y ya ¡Vale! ¡Vamos a poner uno con todos! ¡Vamos! Vamos a sacar las estrellas ahí ¡Ah! ¡Durré tres! ¡Vale! ¡Vamos a empezar! ¡Esta sí es la que es! ¡Dame tres cebollas! ¡Tres cebollas! ¡Ah! ¡Cebollas! ¡Cebollas! ¡Toma! ¡Tres cebollas de chocolate! ¡Por si acaso! ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Tenme preparado tres tomates! ¡Ahí está uno! ¡Te falta otro! ¡Eran! ¡Ah! ¡Vale! ¡Apúrate! 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 ¡Esta ya está lista! ¡Toma! ¡Está servido uno! ¡Ah! ¡Es que esta gente me hace que me quede agarrar lo que no es y me empuja! ¡Chuebollas! ¡Vos me dio tres tomates! ¡Tres tomates! ¡Tres tomates! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Está servido! ¡Está servido una de tomate! ¡Un plato de tomate! ¡Ah! ¡Porque esta gente me empuja y no puede ser bien! ¡Necesito más tomates! ¡Muchos tomates! ¡Ya va! ¡Es que tengo que fregar porque ya después ya no me quedan más platos! ¡Ahí te han sido los tomates que te den ahí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Está fresco! ¡Toma! 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 ¡Paparado! ¡Déjalo! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Toma! ¿Qué haces? ¡No lo agarres! ¡No lo agarres! ¡Paparte! ¡Preparo! ¡Está otro para entregar! ¡De tomate! ¡Está listo uno de tomate! ¡Ajá! ¡Está listo! ¡Entregar! ¡Friega! ¡Ah! ¡Creo que este es este! ¡Creo que este es la mamá! ¡Algo me dice! ¡Toma! ¡Dame cebolla! ¡Cebolla! ¡Ahí está la cebolla! ¡Necesito cebolla! ¿Cómo cuántas? ¡Está listo uno de tomate! ¡Ajá! ¡Necesito frega! ¡Ah no! ¡Y tampoco ganamos esta! ¡Ya está! ¡Ya va! ¡Hasta el plato! ¡Necesito cebolla! ¡Cebolla! ¡Cebolla! ¡Ya está! ¡Cebolla! ¡Cebolla! ¡Necesito cebolla aquí! ¡Te sobra! ¡Friego! 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 ¡Friego el último plato! ¡Está listo uno de cebolla! ¡Ajá! ¡Ya va a darme a fregar este plato! ¡Vá a darme a dejarlo aquí en el fregador! ¡Llevo después! ¡Friego el plato! ¡Y es que siempre agarro lo que es! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Dinuís! ¡Ay! ¡Dime que este sea la mamá a ganar! ¡Friego el plato! ¡Vale! ¡Friega! ¡Friega el plato! ¡Falta de tomate! ¿Cuánto? ¡Para para que ponen la cebolla ahí! ¡Está lista uno de cebolla! ¡Ajá! ¡Voy voy a hacer uno de tomate! ¡Ajá! ¡Ahí están tres tomates ahí! ¡Vá! ¡Necesito fregar! ¡Ay! ¡Mamá mía! ¡Está difícil! ¡Friecito! ¿Qué necesitas? ¡Cebolla! ¡Cebolla! ¡Ahí está una que sobra! ¡Y otra aquí! ¡Dame a fregar este plato rápido! ¡Ahí está listo! ¡Toma! ¡Está listo uno de tomate! ¡Ajá! ¡Está listo uno de tomate! ¡Cebolla! ¡Voy a hacer el de cebolla! ¡Vamos! ¡Cebolla! ¡Lo pasamos! ¡Eh! ¡Necesito tomate! ¡Tomate! ¡Ahí está! ¡Ahí está uno! ¡Y último dos que sobra! ¡Ahí está! ¡Apúrate! ¡Necesitamos uno de cebolla rápido! ¡Vamos a entregar este! ¡De cebolla! ¡Y ya! ¡Pomme un plato! ¡Rápido! ¡Ahí está un plato! ¡El plato! ¡Toma y entrega! ¡Entrega! ¡Entrega! ¡Toma! ¡Entregalo! 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 ¡Aquí está gente de poca! ¡Rápido! ¡Entregalo! ¡Sí! ¡Vamooos! ¿Qué hay que ver que la pasamos bien mal? ¡Lo pasamos! ¡Lo pasamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamooos! ¡Chocanada! ¡Vamooos! ¡Por fin! Listo Hemos cumplido Dale Vamos a ver Con el siguiente nivel Sería el 1.3 Vamos a dejarlo Para el próximo episodio Así que espero que les haya gustado Muchísimo este video Si es así Dale a me gusta Dejame tu comentario Y suscribirte a mi canal Para más contenido También te recuerdo Que puedes seguirme En mis redes sociales ArrobaNeseGamer Y nos vemos En el próximo video Chao Chao